Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Hoy vamos a desmontar algunas leyendas urbanas como que con tomarte un par de cafés engañas al test de alcoholemia si lo que has bebido antes no era agua. Tú me entiendes. Hay muchas recetas circulando por ahí sobre cómo engañar a los alcoholímetros, pero que sepas que no son verdad. Muchos mitos que no tienen ninguna base real y que ha recopilado Pons Seguridad Vial en un libro muy interesante, que dadas las fechas en las que estamos, seguro que quiere saber. Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso. Y Esmeralda Antona. Que no, que por mucho que te empeñes no hay truco para engañar al alcoholímetro. Debes tenerlo claro, no sirve de nada masticar chicle, tomar café, té o aceite. Tampoco sirve hacer ejercicio, dormir un poco, porque para reducir sustancialmente una tasa de alcoholemia de un gramo, habría que hacerlo al menos cinco horas. Tampoco sirve vomitar, ya que el alcohol se encuentra distribuido en la sangre. Así que, por favor, sé consecuente si celebras comidas o cenas estos próximos días. Fumar al volante, si puedes hacerlo, no está prohibido, pero no es aconsejable porque aumenta la probabilidad de accidente. De hecho, los conductores fumadores están implicados en el doble de accidentes que los no fumadores. Bueno, puedes fumar, pero si un agente considera que te está provocando una distracción al volante, escucha, te puede multar hasta con 100 euros. Y ojo, que tirar la colilla por la ventanilla implica la pérdida de cuatro puntos y multa de 200 euros. Oye, ¿y también te podrían multar por conducir con chanclas o con el brazo por fuera de la ventanilla? Pues mira, eso no está específicamente recogido en la normativa, pero sí puede ser sancionable si los agentes consideran que afecta al control del vehículo o aplican la prohibición que existe de conducir sin llevar las dos manos al volante. Porque no es cierto que la mayoría de accidentes se produce por el mal estado de la carretera, no. El principal causante es el factor humano. Distracciones, alcohol, drogas, fatiga, provocan entre un 80 y un 90% de los siniestros. Y es falso también que no aumentan los accidentes si se conduce más rápido. Según un estudio, un aumento del 1% de la velocidad media conlleva un incremento del 4% de las colisiones mortales, un 3% de las graves y un 2% de las que tienen víctimas. Y ojo, que no solo en carretera, también en ciudad. El 85% de las muertes en las ciudades son de personas vulnerables como peatones, ciclistas o motoristas. Y presta atención porque los datos no dejan dudas. A 80 kilómetros por hora fallece casi el 100%, a 50 kilómetros el 50%. Y a 30 kilómetros por hora se reduce al 5%. Y si eres de los que piensan que España tiene muchos radares para multar y multar y recaudar y recaudar, pues tampoco es verdad. Según la DGT hay actualmente 1.324 en las carreteras, 694 fijos, 550 móviles y 80 de tramo. Lo que se traduce en 3,4 por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Un dato que sitúa a nuestro país como el noveno de la Unión Europea. Y ya puestos, te digo también que es falso igualmente que las mujeres conduzcan peor que los hombres. Según los datos de accidentalidad que cada año publica la DGT, la mujer se ve implicada en un número muy inferior de accidentes que acaban en fallecimientos y en heridos. Como ejemplo, en 2019 fallecieron en las carreteras 797 hombres y 88 mujeres y casi 2.700 fueron hospitalizados frente a 464 mujeres. Pues ya sabes, si bebes no conduzcas, sigues siendo el mejor consejo. Como que te suscribas a este podcast para escuchar el siguiente.